A shikir ya usabalo, mi jismu ya inakumalo Tere sina yo riayi la mi khupa chave, tamahana yo ya safari mi khili lave Tere sina yo riayi la mi khupa chave, tamahana yo ya safari mi khili lave Dive mehe bupana am, sina mingine ve haram Dive mehe bupana am, sina mingine ve haram Mishka sansi moyo inusuyakuhuna ve Tere sina yo riayi la mi khupa chave, tamahana yo ya safari mi khili lave Tere sina yo riayi la mi khupa chave, tamahana yo ya safari mi khupa chave, tamahana yo yaikumita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!